Esta pareja, Fernando y Flor, residente en el municipio malagueño de Mijas, ha dejado su empleo y ha vendido todas sus propiedades para dar la vuelta al mundo con sus hijos pequeños en una autocaravana. Un poco de ropa, una selección de obras literarias, unas herramientas, juegos y pinturas para los niños, es todo el equipaje de esta familia para los próximos tres años, que un buen día decidieron meter el miedo en un cajón y dejarlo todo para cumplir su sueño. Lo más importante, el sueño, para nosotros siempre ha sido un sueño viajar, ver el mundo. A mí me gusta mucho la fotografía y siempre he querido viajar mucho para hacer fotos. Entonces, pues un día muy cabreado, como ya hemos dicho antes, pues veo un vídeo de una persona que hace una cosa, una aventura muy bonita de viajar por el mundo y se unen todas estas cosas, todas estas circunstancias y digo, mire Flor, yo estaba ya cansado y vámonos ya. Y me dice ella automáticamente, venga, vámonos. Hoy, que han partido rumbo a Francia, una primera etapa que durará alrededor de un año, en la que recorrerán Europa y Asia, ha sido sin duda el primer momento duro, el de las despedidas de familiares y amigos. Queríamos empezar por Europa, por la cercanía en cuanto a civilización y a cultura y un poco para ir rodando. Una iniciativa que ha tenido mucha repercusión mediática, por lo que la pareja espera encontrar patrocinadores que la ayuden en su aventura, como empresas de combustible, de telefonía o material deportivo. También se servirán de su blog, viviendonuestravida.com, que en dos días ha recibido más de 40.000 visitas, para contar el día a día de su aventura por el mundo.